Me encuentro bien, bien que estimo todo hoy porque era un poco decisivo y peleábamos por cada uno afuera y llegamos a la puerta de la entrada soy yo y también porque ganamos. Ustedes venían de Puerto Plata y de Boca y se recuperaron ahora, puede ser que clasifique para hacer esta ronda? Fue el tren, Fanny es muy duro porque está menos un poco frustrado entre el equipo, pero esta talla, antes y después la llevamos muy bien y el equipo no se veía muy confiado. Y teníamos la mente bien positiva de ganar hoy, creo que es el juego que nos lleva la victoria hoy. ¿Qué tu crees? Le ganamos a Messi, uno de los equipos favoritos, el único que le ha ganado a Fanny. Ustedes rompieron la racha, ¿a qué se debe esa motivación? Si usted le ganó a Fanny. Bueno, la verdad es que nosotros íbamos a jugar duro, quien sea quien nos tocara hoy. Y como este es un equipo que está muy rata, nos damos más el ánimo de quitarle esa racha, ya que nosotros teníamos una racha perdedora y ellos una racha victoriosa, entonces tenemos la mente de quitarle esa racha para poder clasificarla. Entonces usted pusiste la capa hoy de Bumba, que se lesionó hoy. Claro, tengo que ayudar a mi compañero, ya que se lesionaba, pero pronto Bumba va a regresar. Esos tiros de tres que tú tienes tan efectivo, ¿a qué se deben? Esa es mi especialidad. No habían caído en el juego del contrario, pero hoy me sentía más confiado. Y sentía que tenía que tener el equipo encima junto con mis compañeros. ¿Y qué tú crees para la segunda ronda? La segunda ronda yo sé que vamos a dar lo mejor porque ya sabemos qué tenemos que hacer y vamos con más ganas y más hambre ahora. Entonces, mandale un saludo ahí a los fanáticos de CDP Santiago y a tus familiares y compañeros tuyos de equipo, por lo menos que se utilizaron ahora. Le mandamos un saludo y le decimos que no se nos mire, como decimos, no se nos mire que nosotros damos puestos y nos mandamos a dar lo que el público quiere. Y a los manis, a los manis, ya, por lo menos. A los manis, ya, por lo menos. A los manis, ya que se tienen. Nosotros cuándo fue Ney y ellos cuándo fue nosotros, así que yo les salto. Y a tus familiares por lo menos ahí. Un saludo a mis familiares que están muy orgullosas y yo sé que algunos nos pidieron venir hoy, pero no quieren ganarme. Y a tu gente ya de Estados Unidos los de noche. Yo también, yo también. Estamos bien, yo también ya. Entonces, te veremos la división uno este año. Con Dios adelante. Con Dios, con Dios adelante. Que quiera Dios que te veremos la división uno, por lo menos. Va a seguirte, por lo menos. Sí, sí. De adelante. Entonces, ahí estuvimos, ahí estuvimos corrando. Ustedes saben, NBA Bombo activado.